Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya con esta mis amigos hasta luego Cada uno vale mucho para mi Si se me hace regresar aquí nos vemos Y si no con esta ya me despedí Ay Chicago, algo tienes que te metes poco a poco al corazón Ay Chicago, tienes mucho y por eso te recuerdo en mi canción Ay Chicago, algo tienes que te metes poco a poco al corazón Ay Chicago, tienes mucho y por eso te recuerdo en mi canción Ay Chicago, tienes mucho y por eso te recuerdo en mi canción Ay Chicago, algo tienes que Gracias por ver el video.